Representantes de grupos cívicos y nacionalistas dominicanos demandaron la intervención del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, para crear una comisión que investigue los hechos de violencia y de sangre cometidos por haitianos en contra de dominicanos en los últimos meses. Robert Cabral, representante del colectivo, agregó que estos crímenes están claramente asociados a la crisis migratoria nacional. Sobre los casos escandalosos de violencia creciente de delitos y crímenes haitianos que se han cometido contra ciudadanos dominicanos vulnerables, en el mayor de los casos, agricultores dominicanos asesinados y mutilados en sus propias fincas y parcelas, contra niños incluso de tres años, mujeres y envejecientes. Hemos escuchado con estupor que solamente en el Hospital Salvador Gotiel, en el 2017, habían 16 casos de mutilaciones. Hoy hay 360 casos de mutilaciones. El grupo planteó que parte de la solución sería la creación de un mecanismo interinstitucional conjunto con la Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral para un manejo integrado de la Ley Migratoria 285-04. Gracias.